En el marco del plan de canalización que impulsa la revolución de la entidad llanera, el gobernador Reinaldo Castañeda, en compañía del secretario de Infraestructura en el Estado, Alejandro Guevara, inspeccionó el puente La Caripucha, ubicado en el canal piloto del municipio Santa Rosalía. Castañeda cotó que con una inversión de más de 400 millones de bolívares, el gobierno del Estado portuguesa ejecuta la rehabilitación de canales para la protección del pueblo ante inundaciones por las precipitaciones de los últimos días. Al mismo tiempo, se acordó la atención inmediata para el caso del río Bocó y del municipio Araure, donde ya la maquinaria necesaria para su rehabilitación se encuentra en la zona para las respectivas reparaciones. Desde el Estado portuguesa, reportó Mar Luis Burgos.